Un tribunal de Nueva Zelanda ha ordenado a tres empresas turísticas que operaban en una isla en la que una erupción volcánica mató a 22 personas a indemnizar a las víctimas. Los hechos ocurrieron en 2019 en el volcán Wakari. La sentencia se considera probado que no garantizaron lo suficiente la seguridad de los visitantes de la isla. Ese día había 47 personas. Muchos de los 25 supervivientes sufrieron graves quemaduras por gases abrasadores y cenizas. Las indemnizaciones suman más de 6 millones de dólares.